... Grandes traidores a España desenmascaran a los judas... ...que han cambiado para siempre nuestra historia... ...porque en nuestro país hemos permitido... ...que se olvide a nuestros héroes... ...también hemos tolerado que se acepte como cierta... ...una falsa leyenda negra... ...pero lo peor... ...hemos aceptado engaños... ...que nos presentan a los más míseros personajes directamente... ...como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor... ...por eso es un libro importante... ...y podemos pedirlo a través de su página web... ...3v dobles punto el gran capitán ediciones punto es... ...es la mejor manera... ...de que nos lo sirvan puntualmente en nuestra casa... ...es un libro como les decimos fundamental... ...porque sólo conociendo a los traidores del pasado... ...podremos identificar a los enemigos del presente. El gobierno socialcomunista... ...de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no tolera las críticas... ...ya escuchamos al general Santiago... ...cuando confesó que habían puesto a la Guardia Civil a trabajar... ...para minimizar el clima de crítica contra el gobierno... ...pero no ha sido ese el único recurso utilizado... ...para perseguir a los críticos... ...la agencia tributaria es también una buena arma... ...así como la inspección de trabajo. Vamos a ponerles un ejemplo. Vean este establecimiento... ...ahí lo tienen... ...su propietario haciendo uso de su libertad de expresión... ...ha colgado una pancarta en su fachada... ...en la que puede leerse gobierno dimisión... ...y en la entrada hay un cartel que especifica... ...los siguientes sujetos y sujetas... ...tienen terminantemente prohibida la entrada a este establecimiento... ...y como pueden ver según las fotografías... ...se refiere a Pedro Sánchez... ...y a todo su abultado gobierno. Una vez en el interior... ...el local está decorado con banderas españolas... ...detalles patrióticos... ...y crespones negros en señal de luto... ...por los compatriotas muertos por coronavirus. Si pedimos un vino... ...podemos apreciar una botella muy peculiar... ...de un tinto llamado gobierno dimisión... ...con una etiqueta ilustrada con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias... ...vestidos de presidiarios... ...y tras las rejas. Y el gel hidroalcohólico... ...según dice... ...protege de virus, de Sánchez, del Coleta... ...y de toda su banda. Se trata del asador Guadalmina en Marbella... ...un restaurante que ya se hizo célebre... ...cuando en 2011... ...combatió la ley antitabaco... ...y fue duramente castigado por ello... ...por la Junta de Andalucía... ...gobernada por el PSOE. Ahora el gobierno de Pedro Sánchez... ...que no tolera la crítica... ...ha utilizado otras armas para combatir a los disidentes. En un mismo día... ...el restaurante ha visto... ...cómo le abrían una inspección de hacienda... ...y una de trabajo. Su propietario... ...José Eugenio Arias Camisón... ...está convencido... ...de que es un castigo... ...por expresar libremente sus ideas. Don José Eugenio Arias... ...muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno. Buenas noches, vamos a saludarte. Encantado, encantado de oírle... ...después de tanto tiempo. Qué casualidad, ¿no? Nueve años ya. Una inspección de hacienda... ...y una de trabajo... ...el mismo día casi... ...que vaya casualidad... ...de ser la vida, ¿no? El mismo día, el mismo día... ...sí, sí, sí... ...la verdad es que bueno... ...es que no saben... ...no saben qué hacer para... ...para tumbarme, de verdad... ...es que estos... ...no tienen... ...aprendida la lección... ...de lo que pasó con la ley antitabaco... ...que gané el juicio... ...contra la Junta de Andalucía... ...porque bueno, pues los medios de comunicación... ...no se hicieron eco de ello, ¿no? Solamente que me cerraron... ...y se quedó ahí la historia... ...pero no, no... ...yo reabrí al mes... ...y me enfrenté al gobierno... ...a la Junta de Andalucía... ...a la... ...precisamente a la actual ministra... ...de Hacienda, la señora Montero... ...y gané el juicio... ...y bueno, y... ...y en fin... ...y ahora pues no sé... ...pues parece ser que les ha molestado... ...que haya puesto la bandera de España... ...porque justo que tenemos un gobierno socialcomunista... ...que odia nuestra bandera... ...eso es una cosa que es... ...que es clara... ...y lo sabe todo el mundo, ¿no? Y bueno, y ahora pues... ...pues nada, pues sí... ...me han levantado una inspección de Hacienda... ...y una de trabajo... ...con la verdad que no me... ...no me preocupan en absoluto... ...que tengo muy bien hechas las cosas... ...pero que demuestra... ...la libertad de expresión... ...que esta gente defiende, ¿no? Don José Eugenio... ...incumple usted alguna ley... ...por colocar banderas de España... ...en su establecimiento... ...o por poner una pancarta... ...en la que diga gobierno de misión? Bueno, yo creo que... ...yo creo que nuestra bandera... ...es legal... ...al menos de momento, ¿no? Pero bueno, después de haber visto... ...lo que ha pasado... ...hace pocas semanas... ...en una manifestación... ...que la gente hizo en sus vehículos... ...por la Castellana... ...en la cual iban sancionando a la gente... ...llevando una bandera de España... ...dentro de su vehículo... ...pues la verdad que ya no sé... ...es que no sé... ...es que a lo mejor nos van a prohibir... ...sacar nuestra bandera... ...no lo entiendo. Yo creo que los locales... ...ya no tienen aquel letrerito... ...de reservado el derecho de admisión... ...eso creo que lo quitaron... ...pero sin embargo usted puede decidir... ...que si a una persona no le gusta... ...que no entre en su local... ...usted se ha limitado a poner un cárcel en la puerta... ...diciendo que el gobierno y sus ministros... ...pues que no vengan a comer a su casa, ¿no? Bueno, yo no sé si el derecho de admisión... ...sigue existiendo o no... ...yo lo que tengo claro es que mi casa... ...es un lugar privado... ...para el público... ...pero es privado... ...puesto que yo abro y cierro cuando me dé la gana... ...y en mi casa entra quien yo quiero... ...si no hay alguien que no me apetece que entre... ...pues no lo voy a dejar entrar... ...o sea que yo creo que el derecho de admisión... ...siempre y cuando uno informe... ...en qué consiste... ...yo creo que es válido, ¿no? Hay muchos restaurantes que no te dejan entrar... ...en pantalón corto... ...tos no te dejan entrar con chanclas... ...otros no... ...pues yo no dejo entrar a esta gentuza. ¿Qué le parece que el gobierno recurra a la ley Mordaza... ...para callar las críticas que no le gustan? Bueno, pues qué me va a parecer... ...Javier, pues yo creo que lo que le parece a todos los españoles de bien, ¿no? Pero bueno, es algo que tampoco nos debe de extrañar... ...porque ya sabíamos lo que nos venía... ...porque aquí hay una cosa clara... ...en el gobierno, una parte del gobierno no nos ha mentido... ...la otra sí, o sea... ...de Podemos todo el mundo esperábamos lo que está pasando... ...es que lo dijeron, o sea, no nos han mentido... ...realmente el que es un traidor a la patria es el señor Sánchez... ...y la verdad que es que yo no entiendo, la verdad... ...lo que está pasando, estamos viendo cómo se está destruyendo España... ...y parece que a nadie le importa... ...o yo no veo que la gente esté preocupada... ...porque nadie dice nada, nadie sale a la calle... ...yo, de verdad que me... ...bueno, no es que me hubiera gustado saber... ...pero entiendo que si esta situación de alarma sanitaria... ...hubiera pasado con un gobierno de derechas en España... ...bueno, en fin, las calles estaban, estaban, bueno... ...pero sangrantes, así de claro. ¿Y a usted qué le parece, como ciudadano español... ...que el gobierno esté utilizando a la Guardia Civil... ...para minimizar las críticas contra el Ejecutivo... ...y que además haya aprovechado para hacer una purga... ...en la cúpula de la Guardia Civil... ...porque se negaban a filtrar los datos judiciales... ...que debían ser secretos? Pues me parece tremendo, la verdad... ...la institución más valiosa que tenemos en este país... ...que es la Guardia Civil... ...la están manipulando a su antojo... ...me parece, la actuación del ministro Marlaska... ...en fin, es que los adjetivos que me vienen a la mente... ...no los puedo decir... ...pero me parece algo... ...en fin, es que es muy fuerte... ...es que se quiere encargar la monarquía... ...se quiere encargar la Guardia Civil... ...y se quiere encargar nuestra bandera... ...es que es tremendo... ...tenemos el comunismo llamándonos a la puerta... ...y nadie hace nada. ¿Qué tal ha conseguido usted sobrellevar como empresario... ...este periodo de pandemia... ...de cierre empresarial y de confinamiento... ...al que nos han tenido obligados? Pues mira, si no hubiera sido por el cierre... ...que he tenido en el negocio... ...yo la verdad que no me hubiera enterado... ...porque gracias a Dios... ...me pilló el confinamiento en el monte... ...y... ...pero claro, el estar pensando día a día... ...que cada día que pasa... ...el negocio cerrado... ...con 23 personas en el ERTE... ...23 personas de las cuales hay 3 o 4... ...que no son 3... ...que no han cobrado todavía el ERTE... ...pues hombre, la verdad que se lleva muy mal... ...porque uno tiene unas obligaciones... ...unos pagos pendientes... ...en rentas, créditos... ...y con el negocio cerrado... ...pues no se puede hacer frente a ello... ...y ahora pues que he abierto... ...pues me encuentro con un problema... ...de liquidez importante, ¿no?... ...y ahí estamos intentándolo llevar como podemos, la verdad. ...¿qué adaptaciones ha tenido que hacer en el asador Guadalmina... ...para respetar las nuevas normas sanitarias... ...de distancia social y todo eso? Bueno, yo gracias a Dios... ...como tengo una terraza muy grande... ...bueno, pues puedo dispersar las mesas bastante bien... ...y aparte pues he creado una especie de... ...divisiones entre las mesas... ...para que no haya contacto... ...entre los clientes... ...y la verdad que, bueno, el cliente está apareciendo bien... ...y bueno, de momento no estoy teniendo ningún problema... ...pero bueno, tal vez aparezcan un día... ...y me sancionen también por eso... ...es que no lo sé, la verdad... ...estoy expectante a ver qué pasa cada día. Debemos entender que ahora ha estado funcionando con la terraza... ...pero que a partir del lunes ya podrá empezar a dar comidas en el interior... ...¿o cómo está la cosa? Sí, bueno, aquí en Málaga estamos ya en la fase 3... ...y también estamos dando comidas dentro... ...pero bueno, como aquí tenemos un clima, como bien sabes... ...pues bastante bueno, pues la gente quiere comer fuera... ...bastante tiempo han estado metidos dentro... ...como para comer dentro... ...pero bueno, sí, también estoy dando alguna comida... ...algún servicio en el interior. ¿Y qué le dicen los clientes cuando ven... ...no solo sus banderas españolas... ...que eso ya estará habituado a verlas en su casa... ...sino el famoso cartel de gobierno de emisión... ...y ese tipo de cosas? Pues mira, gracias a Dios yo tengo una clientela normal... ...o sea, buena... ...no tengo gente de izquierda, vamos... ...con lo cual les encanta... ...les encanta, la verdad que la gente está encantada... ...y salvo, bueno, pues algún cobarde que otro... ...que pues te hace la llamada telefónica... ...que te insulta en las redes sociales... ...pues lo demás no estoy teniendo problemas, la verdad. Bueno, ya mucha gente le recordará cuando en 2011... ...usted se convirtió en el gran paladín de la defensa... ...de que se pudiera fumar en los establecimientos... ...los restaurantes habían sometido a una obra... ...y una reforma muy importante... ...muchos de sus establecimientos... ...para que pudiera haber una zona de fumadores... ...y otra de no fumadores... ...pusieron mamparas, pusieron extractores de aire... ...hicieron un gran esfuerzo... ...y de repente vino la ley anti-tabaco... ...que prohibía radicalmente fumar... ...y fue usted quien se declaró insumiso ante esa ley... ...y dijo que en su restaurante se podía jugar... ...y vaya como le persiguieron, ¿eh? Bueno, pero me persiguieron desde el primer día... ...yo no sé cómo saltó eso tan rápido a las redes sociales... ...y cómo pasó... ...pero es que lo puse... ...no sé si la ley empezaba el día 2... ...entraba en vigor el día 2... ...y el día 3 ya tuve la inspección... ...fue increíble, la verdad... ...pero bueno, sí, efectivamente... ...hubo muchísima gente que perdieron muchísimo dinero... ...porque hicieron unas obras para... ...actualizar sus negocios... ...con zonas cerradas... ...extracciones de humo... ...como fue mi caso... ...que me gasté un dinero para meter una extracción de humo en todo local... ...y que luego, pues no... ...que supuestamente no servía para nada... ...por eso me rebelé... ...y yo dije que mi negocio... ...que yo no iba a prohibir fumar... ...sobre todo porque es que... ...el tabaco es algo legal... ...que además ya lo dije en su día, ¿no? ...los millones de euros... ...que gana el Estado con... ...con los impuestos del tabaco... ...con lo cual, bueno, pues así fue... ...y ahí estuve... ...luchando hasta... ...hasta el final, vamos... ...sí, hasta ganar... ...porque le estuvieron friando a multas... ...pero usted resistió... ...llevó el tema por los tribunales... ...y finalmente les ha doblado el brazo... ...la primera sanción... ...además yo con la tuta por dar... ...porque estamos a... ...bueno, por lo tanto me... ...me ayudaste y mucho... ...y me metieron a una sanción de 600.000 euros... ...que bueno, fui recurriendo, recurriendo, recurriendo... ...y al final ya se quedaron en 6.000... ...que incluso en última instancia... ...ganamos ante el... ...ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Bueno, pues ahora le deseamos... ...que ni la inspección de trabajo... ...ni la de Hacienda le causen problemas... ...me imagino que en este momento lo debe usted tener... ...todo muy en orden y muy arregladito... ...y espero que no le encuentren ninguna dificultad... ...pero uno nunca sabe, ¿no? Mira, es que desde que me pasó el tema de lo del tabaco... ...no han parado de hacerme inspecciones... ...es constante, me están intentando sacar algo... ...con lo cual lo tengo todo muy bien hecho... ...las cosas muy legalmente hechas... ...y no me pueden poner ninguna sanción... ...es que además... ...es que a la mejor sanción se la voy a poner yo a ellos... ...porque es ilegal que Hacienda me solicite... ...en una semana le hiere todas las facturas... ...de mi negocio desde el año 2010... ...del año 2010... ...o sea, estamos hablando de nueve años atrás... ...es una barbaridad... ...cuando la ley te obliga a guardar toda la convención fiscal... ...solamente de los últimos cinco años... ...entonces está claro que... ...bueno, que me están intentando presionar... ...y bueno, me están presionando... ...pero no van a conseguir que me eche para atrás... ...eso lo tengo clarísimo... ...la bandera de España seguirá estando ahí... ...muy bien hecho, no se deje doblegar... ...mantenga la bandera de España... ...invitamos a todos nuestros amigos que nos estén viendo... ...si tienen ocasión de pasar por Marbella... ...que se acerquen al Asador Guadalmina... ...donde no solamente comerán muy bien... ...sino que encontrarán a gente... ...que defiende la libertad de expresión... ...y la libertad de los individuos... ...don José Eugenio Arias Camisón... ...propietario del Asador Guadalmina en Marbella... ...mucho ánimo... ...muchas gracias por defender esas banderas... ...que muy pocos se atreven a defender... ...y mucho éxito... ...muchísimas gracias Javier por vuestro apoyo de verdad... ...ahí seguiremos... ...al pie del cañón... ...muchas gracias... ...y eso espero que tengamos ocasión de vernos por Marbella... ...muchísimas gracias don José Eugenio... ...gracias Javier... ...gracias por atendernos... ...bueno, creo que tenías razón... ...una institución de Hacienda... ...no te pueden exigir eso... ...de una semana presentes... ...todos los papeles de hace 10 años, ¿no? ...no, no, y además sobre todo... ...como bien dice la ley... ...son los últimos 5 años... ...y fiscalmente creo que son los 3 últimos años... ...encima, bueno, pues en este caso... ...yo no sé quién es el organismo... ...que le está solicitando esto... ...pero este es uno de los ejemplos más que tenemos... ...cuando la izquierda... ...en plena pandemia también... ...nos atizaba al resto de los españoles... ...que en ese momento estábamos confinados... ...viendo que se caía absolutamente... ...en nuestros trabajos, en nuestras empresas... ...y nos decía la señorita o señora... ...o lo que sea, Dolores Delgado... ...que muchísimo cuidado... ...que estaban los delitos de odio... ...artículo 510... ...con muchísimo cuidado que había... ...los delitos de revelación de secreto... ...ya ve usted que 197 de nuestro Código Penal... ...la integridad moral de su gobierno... ...el artículo 173 de nuestro Código Penal... ...los desórdenes públicos... ...es que estaban pensando ya en que... ...en que nos íbamos a salir a la calle... ...bueno, como así puede ser, oiga... ...pero 561 en uso y atribuciones... ...de nuestros derechos fundamentales... ...puede ser, siempre y cuando lo comuniquemos... ...injurias, el 409... ...o sea, nos estaba leyendo ya... ...el decalaje en plena pandemia... ...para que nosotros aprendamos ya... ...la hoja de ruta de ellos... ...y que no hagamos nada... ...persiguiendo a los comercios... ...y a los bares de este señor... ...cuando teníamos también, por otra parte... ...el señor Marlaska... ...pues evidentemente entrando... ...en delitos de prevaricación... ...en revelación de secretos... ...en obstrucción a la justicia... ...con el artículo 404 de nuestro Código Penal... ...y a nosotros... ...echándonos encima como un muro... ...y como una losa todo el Código Penal... ...pero ellos absolutamente incumpliéndole... ...y evidentemente aplaudir... ...a la gente que lleva la bandera nacional... ...que está en su uso... ...de sus derechos... ...y libertades fundamentales... ...nuestro artículo 10... ...al 55 de nuestra Constitución... ...de nuestra Carta Magna... ...porque tenemos el derecho... ...y el deber... ...y el deber... ...como españoles... ...de usar nuestra bandera nacional... ...honrarla y llevarla puesta... ...yo la llevo puesta... ...pero invito a todos los demás... ...que la defiendan y que la honren... ...bueno, lo que hemos visto... ...yo lo resumiría en dos facetas... ...una, la de un empresario... ...que es capaz... ...pese a estar tres meses... ...en esta situación... ...en la que ya hemos visto de calamidad... ...no solo sanitaria sino económica... ...y todas las piedras... ...que el gobierno... ...nos está echando encima... ...de seguir manteniendo a flote su negocio... ...con 23 creo que ha dicho... ...empleados a sus espaldas... ...teniéndoles ahí... ...y en fin... ...y él aguantando el tirón... ...en el ERTE... ...ya he dicho que algunos... ...que no han cobrado todavía... ...en el ERTE que algunos... ...como ya dije yo al inicio... ...de los 900.000 que siguen en la misma situación... ...efectivamente... ...y de los que muchos ya dijimos al inicio... ...pues que nos llaman a nuestro despacho desesperados... ...para ver qué hacen... ...pues efectivamente aquí tres ejemplos más... ...por tanto, resumir... ...en cuanto a que habría que aplaudir a este hombre... ...por tener 23 familias... ...comiendo de un negocio... ...donde él arriesga... ...su patrimonio presente y futuro... ...y por otro lado... ...la libertad de expresión... ...es que se puede ver... ...y se puede decir de muchas formas... ...pero se va a concluir y resumir en una sola... ...en un Estado de Derecho... ...la libertad de expresión es sagrada... ...hasta el límite... ...lógicamente... ...de no dañar... ...el derecho también que pueda tener... ...al honor... ...intimidad a propia imagen un tercero... ...ahora bien... ...que una bandera de España... ...que una pancarta... ...en la libertad de expresión... ...de afear y de relevarse contra... ...la mala gestión de un gobierno... ...atente contra la imagen... ...la dignidad o el honor de una persona... ...en este caso sería del gobierno... ...pues no, no tiene un pase... ...y aquí esa balanza... ...no es que esté descompensada... ...es que la libertad de expresión de este hombre... ...es sagrada... ...como es la de todos nosotros. Y a mí, como contrapunto a la libertad de expresión... ...de esta persona que tiene un negocio... ...de los españoles que han estado con la cacerola... ...ya no en Núñez de Balboa... ...que han estado en la casa de Pablo Iglesias... ...que han estado por las ciudades... ...hay que contraponer... ...lo que el señor Pablo Iglesias dice... ...que si aquí hemos tenido... ...una pandemia... ...que se llama el COVID... ...y ahora tenemos una pandemia... ...económica y política... ...ha habido otra pandemia mucho mayor... ...que ha traído 72 millones de muertos... ...que se llama comunismo... ...el comunismo que ha azotado durante siglos... ...o durante muchos años... ...nuestra historia y la historia del mundo... ...esa es otra pandemia... ...sin embargo a estos señores no se les persigue... ...se persigue precisamente aquellos trabajadores... ...aquellos empresarios... ...aquellos autónomos... ...que hacen uso de sus derechos y libertades... ...luego entonces... ...¿qué nos está implicando esto a nosotros?... ...que tenemos con más firmeza que nunca... ...luchar por nuestros derechos y libertades... ...por nuestra libertad y por nuestra bandera... ...y por nuestra nación... ...mientras ellos se dedican a destruir... ...a matar y a no aclarar las cosas... ...ese es el problema de la izquierda en España... ...que jamás ha defendido... ...ni siquiera la idea nacional ni a los españoles. ...y luego hay otra particularidad y es que... ...se ha aprovechado mucho... ...una cosa que desde mi punto de vista... ...pues no sé si denominar que es muy poco ético... ...y en cualquier caso es rastrero... ...que es bueno pues al hilo de estar... ...las cientos de miles de personas... ...acalladas por este confinamiento obligado... ...que hemos tenido que pasar... ...pues por la puerta de atrás... ...como ya hemos ido diciendo también... ...ir por decreto además... ...que no es una ley... ...que contenga las mayorías parlamentarias oportunas... ...en una normalidad... ...pues ya dijimos ¿no?... ...leyes o normas que nada tienen que ver... ...el salvar una situación de crisis sanitaria... ...sino antes al contrario... ...un si se me permite... ...diría incluso estar en el límite... ...del enfrentamiento una vez más... ...de los unos contra los otros... ...a qué venía un decreto para regular la propiedad privada... ...o mejor dicho limitar... ...o directamente conculcar el derecho a la propiedad privada... ...a qué venía una norma... ...para cargarse la educación concertada en los colegios... ...a qué venía una norma... ...para poner al vicepresidente del gobierno... ...al frente del CNI efectivamente... ...cuando el CNI está legislado por una ley... ...valga la redundancia... ...que requiera a su vez de esas mayorías... ...que estamos diciendo y no de un decreto... ...¿a qué viene todo esto?... ...pues me temo muy mucho... ...que a cuestiones ideológicas, políticas... ...de enfrentamiento en muchas ocasiones... ...y en nada que ver con lo que pueda ser... ...una crisis sanitaria como la que tenemos... ...y frenarla ¿no?... ...crisis sanitaria... ...crisis económica... ...crisis de libertades en muchas ocasiones... ...hemos de ser cuidadosos... ...con lo que está pasando en estos momentos en España... ...la verdad es que el panorama político es curioso... ...¿han escuchado ustedes esa expresión... ...de que la política hace extraños compañeros de cama?... ...pues la verdad es que debe ser cierta... ...porque en estos momentos parece que están compartiendo... ...el hecho PSOE y Ciudadanos... ...lo cual está despertando los celos... ...de Esquerra Republicana... ...una pausa y les contamos... ...y el motivo es el miedo... ...no hay una razón médico-sanitaria... ...que le va a la vida... ...que le va a su vida... ...y el motivo es el miedo... ...no hay una razón médico-sanitaria... ...y que no hay ninguna razón de salud pública... ...que aconseje tomar ninguna medida... ...o que impida la aceleración de eventos de este tipo... ...coronavirus... ...no hay... ...denunciábamos que los medios... ...estábamos siendo demasiado alarmistas... ...con el coronavirus... ...vamos a la voluntad... ...estefanía... ...estefanía... ...gritad estefanía... ...no hay nada de qué preocuparse... ...estábamos muy tranquilos... ...vale... ...el gobierno estaba perfectamente al corriente... ...de los datos que tiene ahora... ...desde el pasado día 4... ...pero no quiso tomar medidas justamente... ...para no deslucir esa manifestación... ...para que no se vuelva a repetir... ...colabora con nosotros... ...y lucharemos por ti... ...y lucharemos por ti... ...la presencia del colágeno en la composición de huesos... ...piel, ligamentos, cartílagos y tendones... ...es imprescindible para frenar su deterioro... ...sin embargo... ...a medida que envejecemos... ...su producción se reduce... ...Colacel Antiox de Mundo Natural... ...combina en una misma toma... ...colágeno hidrolizado puro... ...antioxidantes... ...ácido hialurónico y vitamina C... ...que contribuye a la formación normal de colágeno... ...haz del tiempo tu gran aliado... ...Colacel Antiox... ...españa ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos... ...y medios de comunicación vendidos al poder... ...es la hora de defender nuestra nación... ...porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado... ...hazte miembro del Club Patriótico del Distrito... ...dependiendo del nivel podrás tener acceso a contenidos exclusivos... ...y conocer a nuestros presentadores y colaboradores... ...y por último podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables... ...y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos... ...nosotros invitados... ...únete al Club Patriótico del Distrito... ...la Televisión de la Resistencia... ...en patreon.com, barra distrito tv... ...o llamando al 913-719-167... ...un estilo de vida saludable... ...la dieta y el ejercicio físico... ...ayudan a disminuir los niveles de colesterol... ...Divecol Forte de Mundo Natural... ...contiene cardomariano, coenzima Q10... ...y levadura de arroz rojo... ...que aporta 10 miligramos de monacolina K... ...que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo... ...protege tu corazón... ...protege tu salud... ...Divecol Forte de Mundo Natural. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral... ...podrás olvidarte de tus preocupaciones... ...porque Arrenda se encarga de todo... ...pagándote el día 3 de cada mes... ...sin excusas... ...si tienes una vivienda alquilada... ...o estás pensando en hacerlo... ...contáctanos... ...Arrenda... ...el alquiler seguro y garantizado. El principal riesgo de tener alto el colesterol... ...son las enfermedades cardiovasculares... ...existen determinados factores... ...que pueden influir a la hora de padecerlas... ...algunos no son modificables... ...como nuestra edad o los antecedentes familiares... ...sin embargo hay otros sobre los cuales podemos actuar... ...si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables... ...y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural... ...es un complemento alimenticio... ...que incorpora la coenzima Q10... ...y el extracto de cardo mariano... ...así como levadura de arroz rojo... ...y es que está demostrado... ...que una ingesta diaria de 10 miligramos... ...de monacolina K... ...procedente de preparados fermentados de arroz... ...de levadura roja... ...contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo... ...así que no lo olvide... ...divecol Forte de Mundo Natural... ...de venta en parafarmacias y en tiendas especializadas... ...en el teléfono 91446000... ...o en su página web... ...parafarmaciamundonatural.es Ciudadanos no oculta su nueva vocación política... ...definitivamente ha optado... ...por girarse hacia el gobierno de Pedro Sánchez... ...ha quedado demostrado hoy en la reunión... ...y han mantenido... ...la delegación del gobierno... ...encabezada por Carmen Calvo... ...con la de Ciudadanos... ...capitaneada por el Mundo Bal... ...ambos han admitido... ...que esta cumbre marca un antes y un después... ...los altos dirigentes... ...de PSOE y Ciudadanos... ...no posaban juntos para la foto... ...desde que Pedro Sánchez y Albert Rivera... ...suscribieran su infructuoso pacto del abrazo... ...del 2016... ...la verdad es que mucho han cambiado las cosas... ...desde entonces... ...ha habido un gran distanciamiento... ...y ahora... ...sin esas rimadas... ...la nueva ley de Ciudadanos... ...la que ha optado por hacer un nuevo acercamiento... ...el partido Naranja... ...ha dejado atrás las críticas... ...apoya al gobierno... ...y dibuja... ...a partir de ahora un nuevo escenario... ...un escenario... ...que escuece a Esquerra Republicana... ...que no ve con buenos ojos... ...que el gobierno del PSOE... ...acepte como nuevo amigo... ...a un partido como Ciudadanos... ...una formación que nació en Cataluña... ...para frenar el nacionalismo... ...y que aparece ahora... ...cuando Esquerra reclama al gobierno... ...que ponga en marcha su mesa de diálogo... ...sobre el separatismo en Cataluña... ...desde el gobierno... ...la vicepresidenta Carmen Calvo... ...ha tratado de tranquilizar a sus socios separatistas... ...ha dicho que ahora... ...convenía este acercamiento... ...pero que después... ...tranquilos... ...que cada partido... ...volverá a su propio ser... ...Ciudadanos tiene 10 escaños... ...sufrió... ...varapalo electoral impresionante... ...y también habría pensado... ...que con sus 10 escaños... ...puede ser muy útil... ...muy útil... ...a un gobierno de coalición... ...que tiene 155 escaños... ...España necesita esa misma actitud... ...por parte de todo el mundo... ...y todo volverá... ...a la diversidad ideológica... ...en la que hablamos... ...como es lógico... ...pero es que ahora mismo... ...hace falta esa actitud... ...tenemos comunicación... ...con Pedro Luis Pedrosa... ...él es analista político venezolano... ...gran conocedor... ...de la realidad política española... ...Pedro Luis... ...saludos desde España... ...¿cómo estás? Hola Pedro Luis... ¿Qué tal Javier? Buenas noches... ...para toda tu audiencia... Sí, muy buenas noches... ...te escuchamos perfectamente... ...ahora sí... ¿Qué tal? Muy bien... ...vamos a ver... ...cuéntanos... ...qué está pasando... ...en el tablero político español... ...porque ahora resulta... ...que Ciudadanos... ...ese partido... ...que había nacido en Cataluña... ...en contra del separatismo... ...resulta que se acerca... ...al partido socialista... ...¿por qué? ...porque estaba en caída libre... ...y busca su nuevo espacio... ...¿qué interpretación haces? ...¿qué es lo más ilustrativo posible? ...y voy a tratar de ser... ...lo más ilustrativo posible... ...dentro... ...dentro de la gama... ...de la ideología de género... ...esto del LGBT... ...ahora últimamente... ...le han puesto una letra... ...que es la Q... ...que es de queer... ...y para la filosofía... ...queer... ...no está bien... ...que te sientas... ...un homosexual... ...porque eres un hombre... ...que le gusta el queer... ...eres básicamente... ...asexuado... ...el principal problema... ...del Partido Ciudadanos... ...es que siempre ha sido eso... ...ellos siempre... ...han sido... ...cualquier cosa... ...han sido... ...no sé cómo le llaman en España... ...a las gomas estas... ...que usan los niños... ...para hacer manualidades... ...en... ...en el colegio... ...una... ...aquí le llamamos... ...plastilina... ...entonces... ...Ciudadanos... ...siempre ha sido... ...una plastilina... ...no... ...y han andado... ...como... ...lo... ...los apellidos... ...de sus jefes políticos... ...primero era Albert Rivera... ...y entonces Ciudadanos... ...siempre andaba por fuera... ...por la Rivera... ...no... ...y ahora... ...que están falleciendo... ...políticamente... ...para evitar... ...ese... ...esa muerte definitiva... ...tienen que andar... ...como el apellido de la jefa ahorita... ...arrimadas... ...entonces no le queda nada más... ...que andar... ...arrimado... ...al poder... ...porque de paso... ...en estos sistemas... ...como el español... ...como el venezolano... ...donde los partidos políticos... ...se mantienen del chiringuito... ...se mantienen del presupuesto... ...del Estado... ...no recibir de algún lado... ...significa tu muerte política... ...y es lo que veo... ...que los ciudadanos primeros... ...nunca dicen ser un partido liberal... ...pero es un partido liberal muchísimo más funcional a la izquierda... ...que a la derecha... ...que parece... ...de paso... ...de paso... ...permíteme hacer el inciso... ...parece que la derecha también quiere morir España... ...porque uno escucha... ...unas intervenciones magistrales... ...de la señora Cayetana Álvarez de Toledo... ...y luego ve que el Partido Popular... ...que es el partido con mayor opción a hacer poder... ...¿verdad?... ...viene a el bodrio... ...llamado... ...ingreso mínimo vital... ...que lo que va a hacer en el corto plazo... ...es terminar de vaciar las arcas de España... ...ahora... ...que lo haga Ciudadanos... ...o sea... ...sin embargo es comprensible que en pos de mantenerse en política... ...lo hagan... ...pero que el PP convalido de cosas... ...es verdaderamente absurdo... ...o sea... ...esa es mi interpretación desde la lejanía... ...ya te lo dije... ...el año pasado... ...estando yo en España... ...que... ...el principal defecto de Ciudadanos... ...es que... ...no... ...no es nada... ...tratando... ...como partido político... ...es más reina de belleza... ...que quiere... ...sonreírle a todo el mundo... ...y serle agradable a todos... ...que un partido político... ...que tenga unos postulados... ...una bandera... ...unas convicciones... ...Ciudadanos... ...jamás ha sido eso... ...y por supuesto... ...hoy mucho menos los dos serán. Pedro Luis... ...la comunicación que tenemos es bastante defectuosa... ...vamos a tener que interrumpirla... ...pero no quiero hacerlo... ...sin pedirte un pronóstico... ...aunque sea muy brevemente... ...¿tú crees que esta política va a beneficiar a Ciudadanos?... ...Ciudadanos estaba en caída libre... ...se le identificaba en el bloque de la derecha... ...que podía ser absorbido por el PP... ...ahora de repente... ...cambia radicalmente de táctica... ...y se va hacia la izquierda... ...hacia el Partido Socialista... ...¿le ayudará a sobrevivir como partido... ...o tú crees que es el golpe definitivo de gracia... ...y que acabará desapareciendo? No, a ver... ...no va a desaparecer... ...porque va a seguir viviendo de esa dicotomía... ...a Ciudadanos le conviene... ...porque esto es un juego... ...como la falsa oposición venezolana... ...a Ciudadanos le conviene... ...que el régimen social comunista de Pedro Sánchez... ...siga señalándolos de ser de derecha... ...y a Pedro Sánchez le sigue conveniendo... ...que Ciudadanos no sea nada... ...porque va a tener la posibilidad de... ...generar un juego retórico... ...netamente comunicacional y mediático... ...donde uno le va a ser funcional al otro... ...tú sigues diciendo... ...o sea, Ciudadanos lo ve así... ...tú sigues diciendo que yo soy de derecha... ...y yo sigo convalidando que a ti... ...al final lo que ocurre es que... ...el símil más... ...probablemente más escatológico... ...pero el más acertado para Ciudadanos... ...es el de un preservativo... ...sí, un dispositivo... ...de control de natalidad... ...de ese que se compra en la farmacia... ...Pedro Sánchez... ...Podemos... ...y la señora Carmen Calvo... ...y el gobierno social comunista... ...los utilizarán... ...mientras le sean necesarios... ...y después los desecharán... ...como ocurrió hace dos semanas... ...no recuerdo con la aprobación... ...de que iban a... ...creo que era una prolongación... ...del estado de alarma... ...entonces Ciudadanos dijo que sí... ...y luego los desecharon... ...porque ya sus socios separatistas... ...se pusieron de acuerdo... ...y para eso va a quedar Ciudadanos... ...sin embargo... ...va a seguir existiendo... ...como partido político... ...que le es... ...funcional al socialismo... ...porque va a captar... ...un grupo de... ...de voto cautivo ahí... ...que lo que va a hacer es dispersar el voto... ...de la derecha... ...es para eso va a quedar Ciudadanos... ...pues nos quedamos con ese pronóstico... ...Pedro Luis Pedrosa... ...la verdad es que... ...nos hubiera gustado estar más rato comentando contigo... ...pero bueno... ...habrá otra ocasión en la que nuestra conexión sea mejor... ...muchísimas gracias por habernos atendido... ...un saludo desde España. Buenas noches para todos... ...y lamento... ...lamento el tema de la conexión... ...feliz noche. Hasta una nueva ocasión... ...muchas gracias. ¿Cómo lo ves? Bueno... ...vamos a ver aquí... ...yo... ...pondría más el foco en el... ...gobierno... ...en este caso... ...Pedro Sánchez y sus socios... ...están siendo muy hábiles... ...más que poner el foco en Ciudadanos. Bueno, es que aquí hay dos vertientes... ...vamos a ver... ...Ciudadanos quema sus últimos cartuchos... ...pero el gobierno aprovecha la situación. Correcto, correcto. Pues efectivamente... ...por ahí va a ir mi análisis. Ciudadanos al final... ...es un partido... ...que me temo que va a estar en la línea de lo que fue UPyD... ...se va dejando cada vez más escaños... ...y yo creo que... ...no creo que remonte, sinceramente. Y más con estos titubeos... ...y con estos... ...bueno, pues... ...golpes, digamos, de timón que ha dado... ...en cuanto a su propia ideología... ...si es que alguna vez la tenía clara... ...que en eso estoy de acuerdo... ...con el analista que aquí ha comentado. Unas veces aprovechaba de un lado... ...y otras... ...se ponía de contrario. Pero desde luego... ...no creo que haya manejado bien la situación... ...durante el estado de alarma... ...apoyando... ...en condiciones o sin condiciones al gobierno. En cualquier caso... ...me interesa más, como digo, desde el punto de vista del gobierno... ...que aquí creo que ha hecho una jugada maestra. Y digo una jugada maestra... ...porque, bueno, pues al final ha aprovechado... ...la parte de los nacionalistas vascos... ...que saben que en julio tenemos... ...o van a tener las elecciones... ...y van a cambiar cromos allí... ...dándole el apoyo para que gobierne el PNV una vez más... ...a cambio de, bueno, pues que el gobierno tenga su apoyo... ...en el Estado y pueda sacar adelante las leyes en el Parlamento. Con Esquerra, tres cuartos de lo mismo. Se va a celebrar, previsiblemente en septiembre u octubre... ...las elecciones en Cataluña... ...y es claro que allí le van a dar el apoyo... ...el Partido Socialista de Cataluña a Esquerra... ...pues un poco para lo mismo. Y le queda el tercero en discordia, que sería Ciudadanos... ...que con sus votos les sirve de colchón... ...por si alguno de estos dos les llega a dejar en la estacada... ...y PNV o Esquerra, yo creo que PNV no lo haría nunca... ...pero Esquerra sí que en alguna ocasión... ...ya les ha dado un toque de atención... ...y no ha apoyado las leyes que querían sacar adelante. Por tanto, bueno, les está utilizando... ...bueno, lo ha dicho muy gráficamente con lo del preservativo... ...pero sí que puede ser que les quiera sacar toda la sangre... ...que, si se me permite la expresión, cuando está en caída libre... ...pueda sacar en provecho de Ciudadanos el Gobierno. Por tanto, la jugada es maestra, es desde mi punto de vista del Gobierno... ...se asegura las mayorías necesarias para seguir gobernando... ...y yo creo que, bueno, pues con estos tres pilares que digo... ...lamentablemente, y digo lamentablemente, no porque mi ideología... ...sea claramente opuesta a la que está proclamando el Partido Socialista... ...con sus socios de Podemos, que lo es, sino porque más allá de ideologías... ...creo que en lo fundamental no está pensando en el interés de los españoles... ...y en el interés general de España, a los hechos me remito... ...dejando tirados por el camino a tantos autónomos y pymes... ...que ahora mismo en lo económico estamos viendo. Por tanto, digo lamentablemente, creo que sí que en este caso... ...ha jugado muy bien y ha hecho una carambola a tres bandas... ...que le va a salir bien. Coincidiendo absolutamente en el análisis político... ...y fuera de esta aritmética política, de la cual no quiero ni participar... ...porque me da profunda vergüenza cuando tenemos tantos muertos... ...tanta destrucción de empleo, tanta, en fin, pobredumbre de leyes... ...de acaparación sobre todo de poder por parte de los partidos políticos... ...pero yo voy a salirme de este juego aritmético y calificarlo simplemente... ...que esto es infame, esto es una auténtica vergüenza... ...pero ¿qué hace Ciudadanos en este momento que ha sido un partido españolista? Pactando precisamente con PNV, con Esquerra Republicana, con Bildu, con Podemos, con el PSOE... ...pero ¿qué está haciendo pactando con independentistas? Ser independentista en este momento de extrema necesidad en España... ...es un crimen, es un crimen contra todos los españoles... ...porque es una necesidad levantar a España con estos socialistas... ...que en este momento nos están maniatando y nos están mal gobernando... ...con estos comunistas que se afaman ellos de ser herederos del terrorismo... ...del terrorismo del FRAP y del terrorismo, como muy bien decía Pablo Iglesias... ...y antes lo he sacado, precisamente de los 74 millones de muertos que ha habido... ...si no más, mal contado, si no más a lo largo de la historia. Esto es una auténtica infamia y una auténtica vergüenza. Y para terminar, decirle que Ciudadanos se está convirtiendo en un traidor más a España. Y no quiero acabar sin citar a Juan Carlos Girauta, no voy a citar su frase... ...pero desde mi punto de vista, váyanse ustedes a hacer puñetas. Hombre, lo que sí es verdad es que Ciudadanos... ...bueno, Albert Rivera, como político, líder que fue de Ciudadanos... ...tuvo aciertos y errores, pero yo creo que tuvo un gran acierto... ...y es que logró enrolar en sus filas a personas y a profesionales... ...que no venían precisamente del mundo de la política. Es decir, que si antes afeábamos a muchos de los que están, por no decir todos... ...en el gobierno, de no haber pisado una empresa en su vida... ...muchos de los que allí se trajo sí que venían de la empresa privada... ...de puestos, bueno, pues con responsabilidad y sabiendo gestionar... ...pues más allá que la comunidad de propietarios de su vivienda... ...en el caso de un cargo de responsabilidad. Por tanto, eso fue una pena y yo creo que Albert Rivera... ...que claro, ahora echar un poco el retrovisor, aquel que no está... ...pues a lo mejor queda hasta feo, ¿no? ...pero no lo aprovechó bien, yo creo que tuvo su oportunidad... ...y no jugó bien las cartas. Y luego Inés Arrimadas, qué duda cabe, yo aquí lo he apuntado... ...lo apunté en su momento, fue un error el venirse de Cataluña a Madrid... ...desde mi punto de vista, ella estaba haciendo muy buena posición allí... ...estaba enfrentándose precisamente a los independentistas... ...y a todo lo que era esa cuerda ideológica de romper España... ...y lo hacía además con solvencia y credibilidad... ...y todo aquello lo dejó atrás, pues por venirse al escaño en Madrid... ...bueno, podría haber venido aquí, pero al menos tener la misma afinidad... ...o coherencia ideológica de la que demostró en el Parlamento de Cataluña... ...y no ha sido así. Y esto para mí es la primera incoherencia grave, en este caso de Inés Arrimadas... ...como líder de Ciudadanos, que le va a pasar factura y ya le está pasando... ...los suyos ya se han ido, muchos de los que, como decía antes... ...Albert Rivera se trajo, y el electorado, bueno, habrá que verlo... ...yo ahí no me anticipo, pero no sé cómo van las encuestas... ...creo que en las últimas que aquí mismo vimos no le iba la cosa muy bien... ...a Ciudadanos. El que ha demostrado ser un genio del mundo de la política es Pedro Sánchez... ...sin lugar a dudas, porque en este momento ha conseguido... ...meterse en la cama con Ciudadanos, despertar los celos de Esquerra Republicana... ...está jugando con los dos, Esquerra Republicana está enfadado... ...porque no quiere a Ciudadanos en ese grupo, porque era un antiseparatista... ...como partido nacido en Cataluña, está pidiendo esa mesa de diálogo... ...hay muchas promesas de Pedro Sánchez diciendo que sí... ...pero está ahora yaciendo junto a Ciudadanos, es decir, solamente un maestro... ...de administrar el caos es capaz de salir con bien de una madeja como esta. Y Javier, diría más, véase bien la expresión, un golfo, un golfo... ...si hablamos de aquella persona que es capaz de jugar a dos bandas, vamos a decir... ...a nivel personal. Si careces de principios, lógicamente no empeñas ninguno en el... Claro, sí, efectivamente, pero llevándolo al tema personal, digo golfo o golfa... ...si aquel quiere jugar a dos bandas, normalmente al golfo o a la golfa que juegue a dos bandas... ...suele acabar sin ninguna de las dos, si hablamos de relaciones personales. Es el genio, un golfo político en este caso, y lo es el genio, porque de momento está aguantando... ...a las dos, yo diría a las tres, porque no olvidemos que PNV va y viene, pero ahí sigue... Además fíjate el recadito que ha mandado hoy Carmen Calvo. No, no, si esto es puntual, luego cada uno vuelve a su ser, como diciendo... Tranquilos los de Esquerra, no os preocupéis, que estamos vacilando un poco con este, estamos jugando con ellos... ...pero seguimos con vosotros, ese es el mensaje. Pero en el tema de Esquerra, vamos a ver, se puede llegar a entender o comprender, se puede entender... ...en el sentido que, bueno, en fin, cuando hay rédito de por medio, pues esto que te llevas... ...y igual que en el caso del PNV, cada vez que requieren de los votos o del apoyo, pues se llevan una cantidad ingente... ...de dinero o de poder para la comunidad autónoma, ¿no? Pero en el tema de Ciudadanos me cuesta más esto, porque Ciudadanos al final no llevaba esas cadenas... ...que estos partidos llevaban por atrás, y además Ciudadanos es un partido que supuestamente es liberal... ...ya no sé dónde estará su ideario, como bien dice Fernando, yo creo que ha traicionado incluso a su propio ideario... ...si es que alguna vez lo tuvo, que ahora es cuando empiezo yo a dudarlo, ¿no? Pero yo le tenía como un partido más bien liberal, y un partido liberal jamás, Javier, juega o se dejaría jugar a estas cuestiones. Pero es que es el canto del cisne, está en sus últimos coletazos, y yo creo que está reaccionando con algo de supervivencia... ...más allá de sus propias ideas. Sí, pero es que en este momento lo que se nos pide, y la sucesiva historia que ha tenido España, en las sucesivas quiebras... ...en los problemas que ha tenido a lo largo de la historia de España, lo que se nos pide es que seamos españoles... ...y en este momento solamente hay dos frentes, los españoles y los anti españoles. Tú no te puedes aliar bajo ningún concepto, en ninguna de las circunstancias, bajo ningún pacto y bajo ninguna condiciones... ...con gente que son separatistas, que son anti españoles y que no crean encima un puesto de trabajo. Lo que tú no puedes hacer es engañar a tu propio electorado, o sea, a la propia gente que incluso no te ha votado a ti... ...porque tú estabas defendiendo también esta constitución en Cataluña y la estabas defendiendo en Andalucía... ...y la estabas defendiendo y traicionar precisamente lo que son los principios sagrados de la idea de España frente al anti España. Ese es para mí lo crucial, fuera de esta aritmética política que me parece absolutamente demoníaca... ...porque en este momento es cierto que el señor Sánchez ha hecho el juego del truán, pero es que es el demonio, absolutamente el demonio. Nos está induciendo a un juego que lo único que nos trae a nosotros es la perversión absoluta de nuestros puestos de trabajo... ...de nuestra economía, de nuestro futuro y además lo que es peor de todo. ¿Qué es lo que va a dejar este señor? Con estos señores con los que estás aliando, precisamente en contra de la otra media de España... ...que se está levantando a las 7 de la mañana por no se a trabajar. Entonces, la traición es doble. Es que, vuelvo a repetir, sois los grandes traidores a España. Es que habría que incluiros en el libro de Jesús Ángel. Sois traidores del siglo XXI, en el año 2020. Eso les pasará factura, quiero decir. Acabarán estando en caída libre en encuestas electorales. Claro. Pero aguantaremos tres años a que les pase factura. Es que tendríamos que denunciarles. No, pero cuidado con ello, que también iba a apuntar precisamente. Ciudadanos, si cae a nivel estatal, bueno, pues allí que no tendrá representación, lógicamente, en el Parlamento... ...o se quedará básicamente en el grupo mixto, que es donde yo les veo. Pero es que hay muchos acuerdos a nivel comunidades que dependen de ciudadanos. Véase Andalucía, por ejemplo, o aquí en Madrid. Andalucía, Madrid, claro. Madrid, sobre todo Madrid, Andalucía. Entonces, esa caída, cuidado a ver si este señor, que veo ahí en pantalla, que se llama Pedro Sánchez, no lo tiene también calculado. Porque es que en esa caída libre de ciudadanos, mientras le utiliza para sacar sus normas estatales, también le interesará que caiga, porque habrá muchos pactos... Desde Ciudadanos existen, por ejemplo, en que no hay peligro en la Comunidad de Madrid, donde se rumoreaba una posible moción de censura. Bueno, veremos. Pero es que da la impresión de que Ignacio Aguado está siguiendo instrucciones de Inés Arrimadas en esta línea de alinearse con el Partido Socialista, o va por su cuenta, por intereses particulares contra Isabel Díaz Ayuso. Desde luego, lo que perdona, Fernando, simplemente apuntar, lo que parece es que es fuego amigo. El famoso fuego amigo. Porque no ha habido en estos tres meses que llevamos desde el estado de alarma, además, ni una cuestión que haya sido decir, oye, apoyo a Ayuso, o bueno, vamos a ir de conjunto, no, pues para... No, no, es que parecía la oposición más dura en los tiempos más duros de la oposición. Es que la porquería que ha sacado Ciudadanos con Ruth May, con el falso contrato, es que es incalificable. Es que, vuelvo a repetir, pero estos señores han vuelto locos, ¿o dónde estamos? Porque es que en este momento Aguado tendría que pedir perdón a los madrileños, porque la señorita Ayuso y el señor Almeida lo han hecho bien. Como si, hombre, lo dudo muchísimo, como si hubiera sido el señor Pablo Iglesias, pero bueno, eso lo dudo. Pero quiero decir que lo que ha hecho en este momento el señor Aguado es que está cayendo sobre la cantidad de muertos que tiene Madrid, sobre tres meses que llevamos encerrados y sobre la cantidad de destrucción de empleo y de empresas que tenemos en Madrid. Y este señor se ha dedicado a sacar la porquería falsa, falsa, cuando aquí se estaban trayendo 20 aviones de material, cuando aquí el señor alcalde estaba echando una mano, o cuando aquí el primero de los madrileños estaba levantando, cuando hemos podido a las 7 de la mañana para levantar una empresa. Entonces, ¿a qué está jugando realmente Ciudadanos? Ciudadanos es un traidor, absolutamente un traidor, que no se le debe ni de permitir estar jugando en política, porque en estos momentos tan cruciales que tenemos para España, o estás con España o estás contra España. Pues aquí el ganador, en este caso queda claro, que es el gobierno, es el Partido Socialista, que lo ha hecho perfectamente. Lo que tendremos que ver es cómo acaba, no hay que ver cómo empieza la película, sino cómo termina. Sinceramente, parece que va a terminar, por lo menos, con una cuestión que yo dudaba al inicio de la legislatura, pero que ahora yo tengo ya más dudas, y es que sí que puede acabar perfectamente la legislatura, es decir, tres años largos que nos quedan por delante, y en tres meses se han retratado, Es verdad, y vamos a descontar, que con la mayor crisis sanitaria, efectivamente, que hay imprevista, vamos a decir, sabiendo lo que ya hemos dicho, que ya sabían antes del 8M y demás, pero bueno, la crisis como tal ha venido dada, la pandemia, etc. Pero pese a esto, luego la gestión que ha demostrado en tres meses, yo no quiero ni pensar lo que puede hacer en tres años, si en tres meses tenemos lo que tenemos. Apuntarte simplemente, totalmente de acuerdo con el análisis que has hecho, tres años, si es que nos quedan, si no provocamos esas elecciones anticipadas, tres años de paro, de corrupción, de destrucción, de caída absolutamente de la economía. ¿Y cómo se provocan esas elecciones? ¿Si la aritmética parlamentaria es la que es? ¿La monción de censura nos saldría? No, no, en este momento, yo creo que los españoles... Es decir, o se dividen, PSOE y Podemos, por algún motivo, había gente que especulaba con si no se intervenía la Unión Europea, Podemos no asumiría los recortes sociales, lo dudo, yo creo que a cambio de mantenerse en el poder son capaces de tragar con cualquier cosa. Por eso yo veo que están pegados con el mejor pegamento que puede haber, que es el del poder. Sí, pero nosotros lo que debemos hacer, que es nuestro deber, como españoles, lo primero de todo es no renunciar a nuestros principios, porque fuera de la aritmética política, los principios de España, de la España que ha vertebrado Europa y que ha vertebrado el mundo, esos no han cambiado en siglos y esos son nuestros principios. Entonces, porque Ciudadanos esté en este momento con la otra anti-España, con separatistas, comunistas, filoterroristas, nosotros no vamos a cambiar nuestros principios y tendremos que luchar por ellos. Nuestra opción en este momento es luchar por España y por nuestros principios. Simplemente a tus amigos y a los que veas les recuerdas que cuando vayan a votar se acuerden de todo lo que ha pasado y de que el voto importa, porque genera gobiernos que actúan de una manera o de otra muy diferente. Los que nos creemos la democracia y el Estado de Derecho creemos en, efectivamente, que los, como no puede ser de otra forma, a los gobiernos se les vota libremente en las elecciones. Así haremos, Javier, pero mientras tanto, y estoy con Fernando en una cuestión que yo quiero subrayar, la sociedad civil, que somos todos nosotros, tenemos en el entretanto la obligación, yo diría, obligación moral y más allá de moral, de responsabilidad como ciudadanos, de afear, de denunciar todos aquellos abusos de poder que se vayan cometiendo por el camino. Pues eso hacemos y de momento cuídense, sanitariamente hablando, mantenga las medidas de prudencia, mucha suerte en la recuperación económica y sigamos defendiendo nuestros derechos y nuestros principios. Don Fernando Martínez Dalmao, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a todos vosotros. Gracias, Carlos Lacazzi, por haber estado con nosotros. Como siempre, Javier, gracias. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. No se vayan lejos, quédense con nuestra programación, que pasen un muy buen fin de semana y nosotros les esperamos el próximo lunes, aquí, en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida, que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad, Estefanía! ¡Ay, nada de qué preocuparse! Estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gritad, Estefanía! ¡Gritad, Estefanía! CC por Antarctica Films Argentina